Hola, yo soy María de Guatemala y vengo representando el proyecto Lombrices para el Cambio. Trabajamos en Guatemala y en México, en Oaxaca, bajo el enfoque de la lombricultura. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es transformar desperdicios en agón orgánico. Entonces, decimos transformamos basura en riqueza, porque creemos mucho en las lombrices, en el poder que tiene la lombricultura para transformar un desecho que damos como por sentado. Todos los días comemos, vamos al baño, emitimos papel, y los desechos degradables son el 50% del total de desechos de basura que emitimos al día y que llegan a los basureros. Guatemala y México tienen los basureros más grandes de la región, donde viven alrededor de millones de personas adentro o afuera de los basureros, y los desechos degradables representan una oportunidad como un medio de vida sostenible para estas comunidades. Entonces, la experiencia ha sido muy buena en Guatemala, porque tenemos una planta de producción de mediana escala, donde producimos alrededor de 500.000 libras al año, pero la demanda es muy grande. Y en México tenemos trabajo con SICANDA, que es una ONG en Oaxaca, que ha preparado a más de 9.000 personas en el tema de desechos degradables y lombricultura. Entonces, tenemos un terreno preparado ya para producir abono orgánico, satisfacer una demanda del mercado, crear empleos sostenibles, y ofrecerle a la lombricultura como un medio de vida para poblaciones que no tienen acceso a medios de vida para sobrevivir. Bueno, antes de venir al Unreasonable Institute, Warns from Change es una alianza entre dos organizaciones. Es un hybrid, una estructura híbrida. Una organización en Guatemala con fines de lucro y una organización en México sin fines de lucro. Entonces, realmente lo que queríamos nosotros es hacer, bueno, una alianza estratégica como en metodología de información. Pero al venir aquí y al aprender de todos los tipos de diferentes capitales sociales, el social capital market y cómo se mueve y qué motiva a los inversionistas a invertir en este tipo de ventures. Realmente pienso ahora en el proyecto que se ha cambiado mucho porque lo que vamos a hacer es legalizar una estructura híbrida para operar en dos países con estructuras legales diferentes, pero siempre bajo un modelo de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es fortalecer el modelo de negocios en Guatemala y crear un modelo de negocios en México para que la ONG en México pueda ser sostenible en el largo plazo. Entonces, para eso vamos a traer diferentes tipos de capital. Bueno, realmente los patrocinadores son una parte fundamental, ¿verdad? Son otra ala del programa que sin esta ala pues no podríamos despegar. Como dicen aquí, take flight. Porque los patrocinadores nos ayudan en visibilidad, en contactos, en contarle al mundo qué está pasando aquí. Porque hay 25 emprendedores sociales medio locos viviendo en una casa sin dormir, todos con un sueño y haciendo todo lo posible para regresar a casa con buenas noticias para nuestra gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, HP ha ayudado mucho en comunicarle al mundo cómo es un día en la mansión. Pues la Reasonable Institute nos ha dotado con herramientas físicas, la cámara en alta resolución que recibimos para cuando estamos en el campo, en nuestra casa, poderle transmitir al mundo qué hacemos y por qué lo hacemos. O sea, por qué trabajo con lombrices y por qué estoy metida en basureros y en áreas rurales donde no es lo más seguro, en áreas muy vulnerables. Entonces, por ejemplo, HP fue un gran apoyo en ese sentido. El acompañamiento que le ha dado HP al programa también ha sido trascendental porque es algo que no es como una ayuda inmediata, lo rescato ya, sino que es un acompañamiento como que nos están llevando de la mano para que ya cuando salgamos fortalecidos de este programa, pues, ya seamos más exitosos.